I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas Papá Noel, en tu rumba navideña, y en la novena de villancicos Ven, ven, mi hija, ven, ven, mi hija, ven, mi hija, ven, mi hija, ven, mi amor Ven, ven, mi hija, 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 ven, mi amor Papá Noel, en tu rumba, papá Noel, en tu rumba navideña Papá Noel, en tu rumba navideña